En la clase anterior hemos hablado de la demanda de euros y vimos todos los motivos y todos los factores que podían llevar a diferentes personas a querer comprar euros. Para simplificarlo habíamos partido de la base de que sólo había dos monedas, por un lado euros y por otro lado dólares. Por lo tanto habíamos dicho que si por ejemplo alguien de Estados Unidos quería obtener euros, a cambio tendría que ofrecer dólares. Desde este punto de vista, en este ejemplo demandar euros era equivalente a ofrecer dólares. Hoy sin embargo nos centramos en la oferta de euros. Empezamos definiendo. Ofrecer euros significa que yo voy al mercado de divisas y lo que quiero es comprar una moneda diferente al euro, es decir, puedo querer comprar dólares, libras, yenes, cualquier otra moneda y por lo tanto para poder comprar una moneda extranjera yo estoy ofreciendo euros a cambio. En nuestro ejemplo, como sólo hay dos monedas, si yo estoy ofreciendo euros, la única moneda que puedo comprar a cambio será dólares. Por lo tanto, oferta de euros será equivalente a demanda de dólares. Por lo tanto, lo primero que nos vamos a preguntar es, oye, ¿quién puede querer ofrecer euros para obtener otra moneda a cambio? Y como vemos, pues tenemos aquí diferentes posibilidades. La primera son las empresas importadoras europeas, es decir, empresas de Europa que quieren comprar en Estados Unidos. Por ejemplo, imagínate que empresas españolas de telefonía móvil quieren comprar iPhones en Estados Unidos, pues obviamente necesitarán obtener dólares para poder ir allí y pagar y tendrán que ofrecer euros. Por lo tanto, los primeros que ofrecen euros serán los importadores europeos, empresas de Europa que quieren comprar en Estados Unidos. Otra opción serán los turistas europeos que quieren viajar al extranjero. En este caso, sería viajar a Estados Unidos. Si yo, por ejemplo, desde España quiero ir a Estados Unidos, está claro que necesitaré dólares para poder comprar allí cosas y tendré que ir a un sitio de cambio y ofrecer mis euros para poder recibir estos dólares a cambio. Y por último, tenemos inversores europeos en el extranjero, es decir, gente que desde Europa quiere, por ejemplo, invertir en empresas de Estados Unidos. Si yo, por ejemplo, quiero comprar acciones de Google, lo que necesitaré es de nuevo obtener dólares e iré a un sitio de cambio y ofreceré mis euros para poder recibir los dólares a cambio. Por lo tanto, ¿quién ofrecerá sus euros para obtener los dólares a cambio? Pues empresas europeas que quieren importar de Estados Unidos, turistas europeos que quieran bajar a Estados Unidos e inversores europeos que quieren invertir en Estados Unidos. Ahora lo siguiente que nos vamos a preguntar es ¿qué puede modificar esta oferta? ¿Qué puede hacer que los europeos quieran ofrecer más euros u ofrecer menos? El primer efecto a tener en cuenta es el tipo de cambio dólar-euro. Si aumenta el tipo de cambio dólar-euro, eso quiere decir que a mí, con los mismos euros que tengo, me están dando más dólares a cambio. Claro, si ahora, por ejemplo, a la empresa de telefonía móvil española con los mismos euros le dan más dólares, podrá comprar una mayor cantidad de iPhones. Lo mismo pasaba con los turistas. Si con los mismos euros nos dan más dólares, podremos ir allí más y gastarnos más dinero. Y exactamente igual con los inversores. Si con los mismos euros nos dan más dólares, podremos invertir más en Estados Unidos. Por lo tanto, si me están dando más dólares a cambio, muchas empresas se plantearán que es más interesante comprar más o invertir más en Estados Unidos. Y eso lo que hará es que aumente la oferta de euros. Luego tenemos los precios que haya en ambos países, es decir, los precios que haya tanto en Europa como en Estados Unidos. Porque al final, que las empresas de Europa compren Estados Unidos o que los turistas de Europa vayan a Estados Unidos, depende en buena medida tanto de los precios que haya allí en Estados Unidos como que hay aquí en Europa. Por ejemplo, si de repente hay un gran aumento de los precios en Estados Unidos, por ejemplo, los teléfonos móviles y muchos más productos se vuelven más caros, entonces las empresas de Europa dirán, oye, pues ya no es interesante comprar allí porque es mucho más caro. Y muchos turistas de Europa dirán, oye, pues no vamos a ir a Estados Unidos de viaje porque es todo mucho más caro. Y por lo tanto, lo que harán será disminuir la oferta de euros. Claro, si no queremos ir allí, no queremos dólares, disminuimos nuestra oferta de euros. Ya no estamos ofreciendo euros a cambio. Lo mismo ocurriría si bajan mucho los precios en Europa, de la misma manera. Si ahora es mucho más barato comprar en Europa, aunque los precios de Estados Unidos sigan igual, pues muchas empresas europeas dirán, oye, pues vamos a comprar aquí, que esto ha bajado mucho de precio, no nos vamos a ir ahí. Entonces, como resumen, si aumenta, si aumenta el precio de los productos en Estados Unidos o baja el precio en Europa, la gente preferirá comprar Europa y no Estados Unidos y por lo tanto bajará la demanda de euros. Y luego pasará lo contrario. Es decir, si de repente baja mucho el precio en Estados Unidos o sube mucho el precio en Europa, la gente dirá, oye, vámonos a Estados Unidos, que ahora es mucho más barato y por lo tanto ofrecerán euros a cambio para poder obtener los dólares que permitan comprar allí. Un tercer factor sería la renta de Europa. La renta de Europa es que si de repente hay una gran expansión en Europa y todo el mundo tiene más dinero, eso en general les va a permitir comprar más cosas, ir más de turismo e invertir más. Es decir, que un gran aumento de la renta de los ciudadanos en Europa permitirá que gasten mucho más en Estados Unidos, se puedan permitir más cosas allí y por lo tanto ofrecerán más euros, aumentará la oferta de euros. Y viceversa, si de repente hubiera una gran crisis, baja mucho la renta de los europeos, pasará lo contrario, que ahora ya no nos podremos permitir ir tanto o comprar tanto en Estados Unidos y por lo tanto disminuirá la oferta de euros. Y un último factor importante son los tipos de interés que haya en ambos sitios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto es porque el tipo de interés es clave para realizar inversiones. Yo cuando voy a invertir mi dinero, obviamente lo que quiero a cambio es un tipo de interés y cuanto más interés me dan a cambio, más voy a ganar. Por lo tanto, yo me voy a ir al sitio donde me estén dando un tipo de interés mayor. Si de repente está habiendo un aumento del tipo de interés en Estados Unidos o está bajando el de Europa, será mucho más interesante invertir en Estados Unidos y por lo tanto lo que harán los europeos será ofrecer sus euros, es decir, aumentar la oferta de euros para recibir a cambio de dólares con lo que hacer estas inversiones. Y viceversa, si de repente disminuye mucho lo que serían los tipos de interés en Estados Unidos y aumentan mucho los tipos de interés en Europa, desde Europa dirán, oye, pues en verdad vamos a quedarnos aquí, a invertir aquí y no vamos a ir a Estados Unidos y por lo tanto ya no querrán demandar dólares y disminuirá la oferta de euros. Conocer todos estos factores nos va a permitir saber cómo podemos construir la curva de oferta de euros, que nos va a mostrar la relación entre la cantidad ofertada de euros y el tipo de cambio. En este caso, el tipo de cambio dólar-euro, siempre considerando que el resto de factores que hemos visto, el precio de los productos, los tipos de interés y la renta de Europa permanecen constantes. Y tal y como vimos con la demanda de euros, la modificación de estos factores puede hacer que se desplace la curva de oferta de euros. Por ejemplo, imagínate que en Europa hay una gran crisis, es decir, disminuye la renta europea. Esto, como hemos visto, lo que provoca ni más ni menos es que se pueda permitir a los europeos comprar menos cosas en Estados Unidos, ir menos de turismo allí y por lo tanto ya no querrán tantos dólares y disminuirán su oferta de euros, no ofrecerán tantos euros a cambio. La disminución de la oferta de euros hace que se desplace a la izquierda. Claro, como nadie está ofreciendo euros, de repente el euro se vuelve escaso y al volverse escaso algo ya sabemos lo que ocurre, que es que aumenta su precio. En este caso está aumentando el tipo de cambio. Por lo tanto, siempre que hay un factor que provoque que la oferta se esté desplazando hacia la izquierda, lo que ocurre es que el euro se aprecia, es decir, sube el tipo de cambio fruto de escasez. Y lo contrario, siempre que hay un factor que está provocando que aumente la oferta de euros, como hay una gran oferta de euros, hay abundancia y eso hace que el euro se deprecie y que por lo tanto baje el tipo de cambio.